Uno de los festivales que podemos encontrar durante el periodo festivo de Obon es el agua Odori, que tiene lugar todos los años del 12 al 15 de agosto en Tokushima, en la isla de Shikoku, la cuarta más grande de Japón. El nombre significa baile de agua, siendo agua el nombre que recibía Tokushima antiguamente. Podríamos pensar que como no tiene lugar en la isla principal del archipiedad o japonés, y al menos estar Tokushima en medio de las principales rutas de comunicación japonesas, sería un festival poco concurrido. Pero nada más lejos de la realidad, porque el agua Odori en Tokushima es el festival de baile más popular de todo Japón, que congrega cada año a más de 1.300.000 personas y alrededor de 100.000 bailarines. Una historia popular dice que en 1586, el señor feudal de la provincia de Awa, Hachizuka, y Emasa, organizó una gran fiesta para celebrar la inauguración del castillo de Tokushima. Y después de haber consumido mucho licor, los invitados se tambaleaban borrachitos hacia adelante y hacia atrás. Otros cogieron instrumentos musicales disponibles y comenzaron a crear canciones rítmicas sencillas a las que los fuerguistas inventaron letras, y que luego se tradicionalizaron y se repitieron año tras año hasta la talidad. ¡Gracias! 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 En Koenji, un barrio cercano a Shinjuku en Tokio, un grupo de emigrantes de Tokushima pusieron en marcha en 1956 una versión local de estos bailes, que se ha convertido en el segundo Awodori más multitudinario de Japón tras el original de Tokushima. Aquí el festival se realiza el último sábado y domingo de agosto y cuenta con 188 grupos de baile para un total de 12.000 bailarines y recibe alrededor de 1.200.000 visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!